Tenemos ya aquí al grande de Adrisoria y vamos a hablar un poco de la previa del partidazo del miércoles, de ese Sevilla-Roma, de esa final de la Europa League, en el que está The Special One, el entrenador que nunca ha perdido una final europea y está el equipo especial de la Europa League, que es el Sevilla, que nunca ha perdido una final de esta competición, de las seis que ha disputado. Así que, bueno, lo primero, bienvenido Adrián de nuevo y ¿qué tal? ¿Cómo ves el partido? ¿Qué tal chicos? Muchas gracias por invitarme para hablar además de un partidazo. Semana grande en Europa, no solo en España, sino también en Italia, porque es la primera final de las tres que va a tener equipos italianos en Europa y seguramente sea una de ellas de las que más llame y que mejor cartel tienen, porque la Roma además llega con muchas incertidumbres, pocas certezas, pero, como habéis dicho, tiene a The Special One, tiene a Jose Muguriño, que yo creo que es la mayor baza que va a tener la Roma. Sí, Adrián, se te ve un poco... ¿Soy yo o Jaime o también le ves un poco mal? No, yo le veo un poco como a Tirol. Sí, yo también, igual. A ver si... Salte y entre así otra vez. Inténtalo, a ver si es eso. Vale. Y en un segundo. A ver si va a ser ese el problema. Y si no... Porque aquí el Discord da problemas todo el rato. Y si no... Sí, sí, sí. Bueno. A ver si ahora me ve mejor, chicos. Y si funciona mejor. Bueno, yo te veo más o menos igual, pero da igual. Tiramos. Tiramos para adelante, Adrián, no te voy a decir. Eso es. No, para adelante. Te escucha bien. Sí, con escucharte ya estábamos agradecidos, Adrián. Así que... Así que bueno, vamos a hablar de un equipo que es curioso, que es la Roma de Mourinho. Se decía al principio, cuando llegó, que era el equipo más bajo en el que había estado en los últimos tiempos. Pues lo está levantando, ¿eh? Sí, Alf. Sí, sí. Yo creo que bueno, que Mourinho es cierto de que igual para un primer nivel de batallón, ¿no? En la élite ya no estaba, pero el proyecto le interesaba y yo creo que lo ha llevado a un nivel espectacular. Porque no solo ha mejorado el nivel competitivo de la Roma, ha hecho que sea un equipo en Italia que sea muy difícil de ganar. Es cierto de que quizás no está para, aún, para llevar dos, tres competiciones para adelante, ¿no? Como la Serie A y la competición europea, porque es cierto de que al final, por ejemplo, se ha visto que en Liga ha tenido que tirar, entre comillas, la Serie A para centrarse en la Europa League. Pero es un entrenador que ha hecho que la Roma llegue a dos finales europeas consecutivas. Algo inédito y que para la Roma, por supuesto, no entraba dentro de sus planes. Así que él ha llevado al siguiente nivel y es un técnico que, bueno, le han dado las llaves del proyecto a la Roma. Y ha respondido de manera notoria, ¿no? Yo creo que también a él le viene muy bien, porque no se le confiaba mucho en él. Se decía que estaba ya para otras cosas, pero mira, ahí sigue José Mourinho llegando a finales europeas, consiguiendo cosas importantes. Eso es. Lo primero que te quería preguntar, para contextualizar un poco a los sevillistas, que no hayan visto mucho a esta Roma de Mourinho, de manera superficial, ¿cómo definirías a esta Roma? Un equipo muy correoso y muy difícil de jugar, porque tiene jugadores que tienen una calidad individual muy buena. En el caso de Pablo Dybala, que hay que ver si juega o no juega a la final, que supongo que ahora comentaremos. Lorenzo Pellegrini, otro de los nombres claves de esta Roma. Pero es un equipo que no le importa no tener el balón. De hecho, yo creo que el guión del partido sea que el Sevilla lleve el juego del partido. Y la Roma le gusta esperar, le gusta encerrarse. El otro día juega con un equipo con muchísimos parches ante la Fiorentina. Se pone por delante y la segunda parte se dedica a defender. Bueno, la vuelta del Leprecusen fue prácticamente lo mismo. Y es un equipo que en ese guión de partido se siente muy cómodo. Por lo tanto, en el caso de que el miércoles se adelante la Roma, yo creo que es el guión que quiere esperar Mourinho. Adelantarse, dar el balón al Sevilla y ellos cerrarse y tener la línea muy junta. Porque ahí la Roma se hace un equipo muy grande y es un equipo muy correoso. Físicamente muy bien preparado. Y ahí es donde yo creo que va a ser una de las claves del partido. Ahora bien, ¿veis a la Roma adelantándose en el partido? Porque claro, el Sevilla ya sabemos cómo es con las finales de Europa League. Sobre todo que es capaz de darles la vuelta. Creo que lo hizo en la del Nipro. Pero es que yo creo que el Sevilla es el favorito y que se va a adelantar el propio Sevilla. ¿Cómo ves esas posibilidades de la Roma de adelantarse en la primera parte? O de marcar el primer gol del partido. Yo creo que la clave del partido de Roma es si va a jugar Dybala o no. Es un poco quizás arriesgado. Minimizar el partido a la presencia de Dybala. Es el futbolista final que más capacidad tiene para decantar el partido. Seguramente sea de los dos o tres jugadores sobre el campo, contando al Sevilla y Roma, que más facilidad tienen para eso. Para que con una individualidad decanten el partido hacia el lado. Entonces, si Dybala juega, creo que la Roma va a tener muchas opciones de adelantarse. Porque al final es un jugador que viene haciendo una temporada muy buena. Y con goles y con asistencias. A nivel de números está haciendo también un muy buen año. No solo a nivel de juego. Y luego es un equipo que tiene mucha altura. Y en el juego aéreo, en un balón parado, ahí el Sevilla tiene que tener mucho cuidado. Porque tiene jugadores que tienen muy buen pie. Y luego jugadores con mucha altura. En el caso de Smolin, que va muy bien de cabeza. Gianluca Mancini. El propio Pellegrini. Temi Abram. Entonces son jugadores que en el balón parado el Sevilla tiene que tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo creo que la Roma va a intentar precisamente eso. Primero, intentar salir rápido. Buscando la espalda de la defensa del Sevilla. Y segundo, aprovechar cualquier jugada en ese tipo de situaciones. Un balón parado, alguna segunda jugada. Entonces es posible que la Roma se acabe adelantando en el partido. Y de hecho el Sevilla, yo no creo que eso sea tampoco un mal para el Sevilla. Es cierto de que, bueno, una final es bueno comenzar ganando. Pero las últimas tres finales de la Europa League creo que comienza perdiendo. Ante el Nipro, ante el Liverpool y ante el Inter de Milán. O sea que son tres finales en las que el Sevilla se ha levantado y yo no creo que le pierda cara al partido. Sí, pero este equipo, Adriano, sí, es que es muy bueno defensivamente. Hablabas, por ejemplo, de que un punto fuerte además es el juego aéreo. ¿Qué más puntos fuertes tiene esta Roma y por dónde tiene que tener cuidado el Sevilla con esta Roma? Para poner un poco en perspectiva a los sevillistas, creo que tienen que tener miedo, entre comillas, o respeto. Bueno, es un equipo además de que defensivamente es un equipo muy bueno y se hace muy fuerte cuando tiene que defender. Luego a la hora de jugar es un equipo que las bandas la aprovechan muy bien. Mourinho y la Roma nos han acostumbrado ese año a jugar con tres centrales, dos carrileros. Acaban siendo cinco defensas a la hora de defender. Y esos dos carrileros en la Roma son muy prolíficos en ataques. Suelen jugar y yo creo que jugarán. Es cierto que hay dudas, porque hay muchos jugadores en la Roma que, como dijo, arrastran problemas físicos y Mourinho los atiende un poco entre algodones para que lleguen a la final en las mejores condiciones posibles. Y lo lógico es que jueguen espinas sola por la banda izquierda, que ya lo conocemos, porque además hizo una gran Eurocopa hace poco a un nivel altísimo y es un jugador que tras lesionarse en la Eurocopa ha vuelto a un nivel muy bueno. Y luego por otro carril jugarán, yo creo que, o Zalewski, que es un joven polaco también en ataques muy buenos. De hecho, él es extremo de formación y acaba jugando de carrilero. Ocelik, que es un turco que el año pasado estuvo en el Lille y hizo un muy buen año. Y esa temporada en la Roma, Mourinho lo ha dado también muchos minutos. De hecho, en las semifinales es quien juega ante el Bayern Leverkusen. Entonces, es un equipo que por fuera se siente muy cómodo y tiene jugadores muy buenos para, primero, sacar para los jugadores, porque tanto Pinozola como Celic son jugadores que tienen muy buen toque de balón. Y luego tienen muy buen pie, que es lo que buscan. Llegar a la línea de fondo, hacerse grande y largo en las bandas, y buscar centros para que Tamey Ebran, Pellegrini, Velotti, jugadores con altura y que van muy bien por arriba, acaben rematando. Sí, eso es. Vale, pues por ahí hay que tener cuidado, Jaime. Has hablado de estos puntos fuertes de la Roma. Vamos a barrer ahora un poquito para casa, vamos a tirar para España. ¿Por dónde le puede hacer daño este Sevilla a la Roma? O sea, ¿qué puntos débiles tiene el equipo de Mou? Yo creo que, pensando un poco el partido cuando la final se decantó, porque iba a ser Sevilla-Roma, yo creo que el Sevilla con Mendilibar tiene una cosa muy positiva. Y es que es un equipo que es agresivo en la presión. Creo que con Sampaoli no era un equipo tan agresivo y sobre todo tan ordenado como Mendilibar. Y yo creo que es algo que el Sevilla, eso le ha dado esta temporada desde que el técnico Vasco entrena en Nervión, muchas situaciones a favor, ¿no? No hay que irse más lejos, por ejemplo, entre el United en la vuelta, el primer gol que mete el Sevilla es una presión a Maguire, en el que ahí deje de Maguire no se entienden. Al final mete al central inglés en un problemón y Nesir acaba haciendo el 1-0. Y yo creo que el Sevilla eso lo puede haber hecho muy bien ante la Roma, porque es un equipo que no tiene una salida de balón excelsa y súper limpia. No creo tampoco que se complique si tiene que dar un blotazo, pero es un equipo que a la hora de presionar la arriba y sobre todo la presión tras pérdida, que es algo que también Mendilibar ha inculcado mucho a los jugadores del Sevilla, ahí puede ganarle la partida el Sevilla a la Roma y va a ser uno de los puntos seguros a favor del Sevilla en esta final. Perfecto, te pregunto una cosa, David Cesturillo, en el chat, que me parece interesante, dice ¿Jugará a Celik, que es algo más defensivo teniendo en cuenta lo que puede plantear la Roma, no? Sí, yo creo que jugará a Celik porque, como digo, el otro ya, bueno, Zalewski jugó por Spinazola porque acabó lesionado ante el Leverkusen en Spinazola y seguramente llegue, no es seguro porque Mourinho tampoco quiere dar muchas pistas sobre qué jugadores van a llegar y qué jugadores no van a llegar, pero seguramente Spinazola esté preparado para, o sea, esté en condiciones de jugar la final, así que Spinazola será en el carril izquierdo y yo creo que será Celik en el carril dientro, sobre todo también para guardarse una base algo más ofensiva, que como digo, Zalewski es más ofensivo que Celik y seguramente Mourinho también querrá tener algo de jugadores revulsivos en el banquillo. Ahí en ese caso también hay que nombrar la ausencia de Acuña, que yo creo que es una baja muy importante para el Sevilla, sobre todo porque los sustitutos del Sevilla serían Red Kick, como para Xenata de izquierdo, o Alex Teles, que es el jugador más natural para jugar en esa posición y me parece que tanto unos como otros se quedan algo flojos para la defensa del Sevilla, sobre todo con el nivel del huevo de Acuña. Así que yo creo que ahí la Roma va también a aprovechar e intentar volcar el juego por el carril dientro. Eso es, sí, sí, porque encima la diferencia de nivel es increíble. Acuña está ahora mismo, seguramente en la liga, yo me atrevo a decir que es el jugador más en forma de lateral e izquierdo ahora mismo. Está a un nivel espectacular, a pesar de las rojas que ha tenido últimamente, está jugando muy muy bien. Nos has dicho más o menos el planteamiento que se espera de Mourinho, Adrián, pero se espera que repliegue desde inicio, que la Roma se plante en el campo y le deje al Sevilla tener el balón. Ese es el planteamiento que se espera. Sí, yo creo que en los primeros minutos la Roma intentará ver por dónde intenta salir el Sevilla y por dónde intenta salir Mendilibar. Aunque yo creo que Mendilibar y el Sevilla van a intentar ir desde primera hora, plantarse en el campo de la Roma, tener muchos hombres acumulados ahí e imponerse con balón. Además, el Sevilla tiene jugadores muy buenos para ello. En el caso de Rakitic, que está pasando por un nivel de forma espectacular, tanto deportiva como físicamente, que yo creo que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Y luego tiene también Alamela, Ocampo, Suso, que son jugadores que en tres cuartos de campo, con balón se sienten cómodos y al espacio también. Y yo creo que el Sevilla va a intentar eso. Por lo tanto, la Roma, yo creo que su guión inicial de partido va a ser darle balón al Sevilla, replegarse e intentar buscar luego las espaldas y la contra. Aquí hay que mencionar el nombre, por ejemplo, del Saragüi, que siempre se nos olvida porque lo recordamos hace unos años como una de las grandes promesas en Italia. Pero ahora es cierto que seguramente se ha quedado a Roma porque cumple el contrato y en principio no iba a renovar, pero ya, por ejemplo, en los tres últimos partidos lleva tres goles. En esa situación en la que Mourinho ha introducido cambios y rotaciones para guardar los fijos y los jugadores que más han jugado de la temporada para la final, ahí el Saragüi ha dado la cara y están en unos muy buenos partidos y va a ser también una de las grandes nombres que va a tener Mourinho en el basquillo. Seguramente para la segunda parte, la velocidad, la técnica y la calidad del Saragüi también sea una de las fases para Mourinho en el todo tiempo. Pues ojo porque desde aquí, desde España, vemos al Saragüi como un peligro. Me parece interesante esto porque se le ve como más un jugador que apuntaba mucho y que ya no es tanto. Si apuntas esto, parece interesante también en clave Sevilla. Te preguntaba lo de qué planteará Mourinho desde el inicio porque también me interesa saber qué pasa si el Sevilla se adelanta. ¿Van a seguir intentando ir a la contra? ¿O la Roma sabe tener el balón también? Claro, en el caso que sea adelante seguramente sí tenga que dar un paso más adelante la Roma pero como te digo, es un equipo que muchas veces se le queda corto el planteamiento para ellos buscar el gol. Ante el Feyeno recuerdo que es cierto que al final en la vuelta acaban solventándolo muy bien pero en la ida es un equipo que llega en muchas ocasiones al área rival pero no acaba de finalizar con claridad. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de esta Roma. Que esta temporada no tiene jugadores tan enchufados como Tim y Ebran que lo haya pasado y hizo un temparadón. Lo hizo en Serie A, lo hizo en Conference League. En esta temporada, si no recuerdo mal, creo que solo lleva un gol en Europa League Ebran. Y en Serie A apenas llega a ocho tantos. Por lo tanto, es un equipo que a nivel ofensivo, cuando no está Dybala, cuando Pellegrini tampoco tiene el día, es un equipo un poco pobre a nivel ofensivo. Por eso te digo que creo que él se siente muy cómodo cuando no tiene el balón y cuando puede aprovechar los juegos que deja el rival. Me parece que Mourinho va a plantear el partido a 90 minutos y con la opción de prórroga. No creo que tenga prisa porque se resuelve el partido. Nos has hablado también de Dybala. ¿Qué jugadores además de Dybala tiene clave Mourinho y que pueden hacer daño? También nos has hablado del Sarawi en el banquillo. Que para mí, cuenta también como un jugador clave porque los del banquillo hemos visto cualquier otro ejemplo de Europa, por ejemplo el Madrid con Rodrigo y Camavinga. Que los del banquillo, el año pasado Adrián eran, bueno, también claves. Entonces hemos nombrado al Sarawi y Dybala. ¿Qué más jugadores clave también tiene esta Roma de Mourinho para hacer daño al Sevilla de Mourinho? Mira, para hacer daño a nivel ofensivo, como he comentado, creo que Pellegrini y Dybala son los mejores. Porque Velotti al final es un futbolista que ha encajado en el sistema de la Roma. A nivel mental está muy tocado porque esa temporada no le entra ningún gol. Es un jugador que viene a hacerlo muy bien en el Torino. Y cuando ha dado el salto ahora a la Roma, un equipo de mayor nombre, con mayores exigencias, le está costando al bueno de Velotti. Pero, jugadores clave de la Roma, voy a nombrar uno que casi siempre también pasa un poco desapercibido y es Nemanja Matic, que me parece el soldado número uno de Mou en esta Roma. Porque lo tuvo en el Chelsea, lo tuvo en el United, que lo recuerdo también. Sí, sí. Y ahora en la Roma también. Y es un futbolista clave. Su experiencia, me parece. Que al igual, por ejemplo, se podría igualar a la de Rakitic en cuanto a noches europeas, a partidos de mucha exigencia, a ganar títulos, bueno, al final, en partidos de grandes focos. Y yo creo que Matic es uno de los jugadores claves de la Roma. Primero, porque el centro del campo de la Roma se constituye a raíz de él. Es un jugador que además recupera mucho, que con balón también le está aportando a la Roma mucha tranquilidad, sosiego y salida de balón limpia. Y yo creo que ahí Matic va a ser uno de los nombres claves de la Roma. Y Eduardo Boves, que es un futbolista que viene de la cantera de la Roma. Que incluso pasó ya con algunos partidos. Y esta temporada se ha consagrado con Mou. Y es también uno de los pasiones de Portugués. David comenta en el chat, Pellegrini, que pasa muy desapercibido normalmente. Pellegrini también es un jugadorazo, ¿no, Adrián? Pero un jugadorazo. Seguramente, después de Dybala, para mí Adrián, es el que más talento tiene, al menos. Totalmente. En la final del año pasado de la conference fue el mejor para mí. Es más, no sé si fue el MVP de la final, pero para mí fue el mejor del partido. Creo que lideró a la Roma ganó en la conference. Sí, sí. En la final del año pasado de la conference, hace muy bien para también Zaniolo. Que seguramente sea un poco más vistoso de ver, ¿no? Porque, o era un poco más vistoso de ver, porque, bueno, al final jugaba más en la media punta, casi en la delantera. Tenía, dejaba destellos y detalles, pero Pellegrini es un jugulista. En la segunda línea es un jugador muy peligroso, que tiene muy buen autopase, que tiene muy buen golpeo. Y para mí, bueno, y es el capitán general de la Roma esta temporada. O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque es cierto de que quizás el curso pasado fue mejor. Este año han tenido problemas de lesiones, problemas musculares, que quizás nos han privado de ver al mejor Pellegrini esta temporada. Pero, igual, Mourinho lo está guardando para que llegue físicamente bien a la final. Y es un jugador que es romano, romanista, y que la afición lo quiere mucho y que es pieza clave en la Roma. Seguramente sea la versión de Totti moderna en la Roma. Pues sí, puede ser. Vamos a ir, Adrián, ahora a hacer el once que prevés para el partido. Pero te quería preguntar que qué bajas o lesiones se prevén. Ya dices que Mourinho se lo está guardando mucho, pero qué dudas hay entonces de quién puede ir o no. El otro día, ante la Fiorentina, Mourinho sale con un once lleno de chavales del equipo Primavera. De hecho, ahora se juega al Mundial Sub-20 y Mourinho ha intentado que casi ninguno de los jugadores de la Roma Primavera vayan al Mundial para tenerlos disponibles para jugar ese partido de Serie A. Creo que eso lo ha ido Faticanti, que es un trogampista de la Roma Primavera. Y el otro día juega con tres centrales y dos de ellos eran medio centros. O sea, Mourinho ya jugó el partido pensando, lleva dos o tres semanas pensando solo en la final y guardando jugadores. Prui Patricio por titular no fue ni convocado, Dybala tampoco, Matic tampoco. Son jugadores que venían arrastrando un poco de problemas físicos y problemas musculares. Seguramente fatiga a lo largo, cansancio a lo largo de la temporada y por eso mismo Mourinho no quiso tenerlo en cuenta para el último partido del fin de semana antes de la Serie A. Y entre ellos hay dudas, en el caso de Matic había dudas, Spinazzola también había dudas, Dybala es la gran incógnita. Según ha dicho Mourinho no va a llegar, no era optimista, pero no sé tampoco hasta qué punto es un poco también juego mental de Mourinho porque se las sabe todas en este tipo de partidos. Pero en cuanto a ello, la única, a pesar de las pequeñas dudas que hay por problemas musculares, fatiga a lo largo de la temporada, yo creo que la única duda al 90% es la de Dybala. Los demás futbolistas estarán disponibles para, bueno, futbolistas en clave y que son titulares, porque Kumbula, por ejemplo, la rotación se partió el ligamento de la rodilla y por supuesto no va a estar disponible. Así que de los titulares, Dybala es el único que seguramente no esté para el partido. Venga, ¿y cuáles son tus titulares entonces, Adrián? Vamos a ello, vamos a hacer el once de la Roma. Rui Patricio como portero, luego defensa de tres con Smoling, que es otro de los jugadores que en la Roma ha tenido una gran influencia. Roger Ibáñez y Mancini, un reto en la línea de tres. El carrero izquierdo para Pinarzola, en el derecho yo apuesto porque jugará Celik en lugar de Zalensky. Dentro del campo yo apostaría por Matic, Bobe y Pellegrini, yo creo que Big Naltun. Sí, me estoy... Un segundo, Adrián, porque... Adrián, Adrián, me voy a echar un capote a Sergio porque es que claro, está escribiendo el once y está poniendo los jugadores y claro, va por Smoling y no me da tiempo, no me da tiempo, estoy pasando un poco mal, estoy intentando ahí, pero no me da tiempo. Nada, nada, nada. Línea de tres, has dicho. Si quieres hacemos una cosa... Sí, vamos hablando un poco, sí, sí. Línea por línea, sí. Dices para línea y hablamos un poco de la línea. Sí, sí, por favor. Le agradezco que... Perfecto. Centrales, Smoling, Ibáñez y Mancini, casi seguro. Sobre todo porque ahí la Roma no tiene mucho donde coger. Cristante es quien podría entrar ahí, que al final es un medio centro que en los últimos años ha jugado mucho de la defensa de tres, pero de primera para una final y en un partido físico donde, por ejemplo, Nesiri es un jugador que al espacio va muy bien, que le gusta ya el choque y que pone en peligro la defensa. Obrín ya apostará por tres centrales fuertes antes que por un medio centro que tiene esa idea de balón. Perfecto. Los carrileros, Félix en la derecha y Spinasola en la izquierda, yo creo que casi seguro, en lugar de Zalewski. En el centro del campo es donde igual Mourinho tiene más opciones, ¿no? Porque Vignaldo jugó otro día, pero no ha tenido tampoco un año fácil en Roma. Se lesionó a cuando llegó, básicamente no creo que sea para jugar un partido tan exigente de inicio, pero bueno, es un as que se guarda ahí Mourinho bajo la manga. Y yo apuesto a que sea por Matic, bastión de Mou, Eduardo Bobe, el jugador que viene de la cantera, y Pellegrini como enganche. Perfecto. Y en la dupla ofensiva vamos a contar con que Dybala no juegue, así que ahí se va a decantar por Abraham y por Velote, seguro. Perfecto. Vale, Jaime. Pues yo creo, creo sinceramente, para finalizar, voy a pedir unos porcentajes a Adri, pero aquí me voy a mojar yo primero. Creo que el Sevilla es ligeramente favorito, pero el número, quiero que lo diga el primero, ¿cuánto de favorito es el Sevilla? ¿Cuánto de favorito es la Roma? ¿Quién se lleva hasta el final, Adri? Bueno, yo creo también que es ligeramente favorito el Sevilla, primero porque con Mendilibar le ha cambiado mucho la cara al equipo. Mentalmente me parece que es un equipo que llega muy subido y con ganas de ganar la final y de revalidar su competición. Pero no creo que sea demasiado favorito, no creo que tenga muchísimas diferencias entre ambos equipos. Así que yo me voy a decantar por un 55-45. Bien, pues veremos qué pasa. Lo que sí es que va a estar muy rivalizado porque los dos equipos son muy competitivos. Bien la Roma también, que no lo hemos dicho, de ganar la conference el año pasado, lo hemos pasado por encima, pero también tiene su peso saber competir en una final europea. Y el Sevilla ya sabemos la experiencia que tiene también en Europa, así que va a ser muy competitivo. Los dos equipos tienen ansias de ganar esta competición y veremos qué pasa. Adrián, muchas gracias por pasarte, un placer tenerte aquí, un placer, ya lo sabes. Y nada. Nada chicos, el placer es mío. Os mando un fuerte abrazo y a disfrutar el partido del miércoles. Y esperemos que al final el trofeo venga para España, mejor que para Italia. Así que un abrazo fuerte, chicos. ¿Quieres que se le lleve el Sevilla a la Roma? Hombre, al final, a ver, cubro el fútbol italiano y demás, pero yo creo que al final tenemos que barrer para casa, ¿no? Y que el Sevilla, tener un equipo más en Champions es bueno para el fútbol español. Pues coincidimos ahí, Adrián, coincidimos ahí. Si antes ya era grande Sergio, ahora se han cumbrado y nos ha ganado. Sí, sí, ahora ya es gigante, sí, es gigante ya. Pues nada, Adrián, eso. Muchísimas gracias. Un abrazo, chicos. Y un placer. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.